bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de mega blender 3d en este vídeo vamos a tratar sobre el tema de curvas y os vamos a enseñar pues diferentes maneras de hacerlas de las que ya conocéis una que ya os enseñé es hacerlo mediante curvas baser y si lo hacemos como si fuera un plano en 2d podemos conseguir superficies con esas curvas y esas superficies las podemos curvar y podemos podemos convertirlas luego a mi objeto de malla o dejarlas como curvas baser trabajar con ellas bien en un plano o en tres dimensiones por otro lado también lo que se puede hacer es crear una curva baser crear un plano subdividido y luego hacer que ese plano sigue siga a la curva eso es otra manera de hacerlo de acuerdo pero yo os voy a enseñar en este vídeo una tercera forma que es una función especial que por cierto descubrí hace poco que se utiliza con la combinación de teclas al r en el modo edición yo voy a enseñar cómo funciona porque realmente es curioso y la mayoría diréis qué rollo y ya sé hacerlo todo o ya sé hacer la mayoría de las cosas bueno esto es una función extraña que puede que muchos de vosotros aunque tengáis un nivel más avanzado pues no conozcáis o no la hayáis visto aún las posibilidades o habráis indagado en su funcionamiento entonces para eso vamos bueno aquí tengo una pequeña composición muy tonta en la cual bueno he cogido una imagen de referencia le he aplicado un color ram para hacer que los colores de de alguna manera al aplicar el color ram se vuelven blanco y negro todo vale entonces lo que he hecho ese color ram lo he mezclado con un alfa uva con la imagen original luego con las curvas he hecho que los colores intermedios sean más oscuros y luego todo eso con otro alfa uva lo he mezclado con mi dibujo bueno mis curvas con el fondo transparente y bueno y así tengo la composición hecha y en otro vídeo lo haremos desde cero y yo lo explicaré mejor bueno la cuestión es que una vez que tengo esto para que lo veáis voy a quitar este modo de visualización y como veis lo que tengo son estas dos curvas cuando le doy podéis pensar que es un plano pero no no es un plano fijaros que tiene tiene también anchura tiene grosor vale bueno os voy a explicar cómo hacerlo nos vamos a ir a otra capa a esta misma vamos a hacer mayúsculas s para poder ir el cursor al centro y vamos a quitar la imagen de fondo que tengo y ahora lo que vamos a hacer es agregar por ejemplo se puede agregar lo que queramos vale vamos a se puede hacer con un plano o se puede hacer con un círculo bueno lo vamos a hacer con el círculo a ver qué es lo que pasa fijaros voy a hacerlo más chiquitito y ahora esto funciona de la siguiente manera el puntero es el que va a controlar el centro de curvatura de la curva que yo voy a hacer vale de manera que si yo quiero hacer pongamos aquí yo lo que quiero hacer es un círculo que esto hago un círculo que vaya de aquí a aquí cuya base sea un círculo vale como una especie de toroide yo lo que tendría que hacer es ponerlo ahí me voy al modo edición selecciono todos los vértices con A y ahora le digo Alt R vale y me hace aquí tengo la función Spin me lo divide en nueve pasos puedo ponerle duplicado que haga un ángulo de 90 grados podría hacer que fuera 180 esto lo puedo cambiar elijo cuál es el centro lo podría modificar fijaros que si yo de aquí lo cambio me cambia vale 0,092 creo que era me sigue cambiando 0,092 vale como podéis ver pues eso y también cambia el eje alrededor de qué eje lo hago lo estoy haciendo alrededor del eje Y negativo si esto lo pongo positivo irá hacia el otro lado vale bueno entonces lo vuelvo a hacer Alt R y fijaros llego hasta aquí si vuelvo a hacer Alt R me vas aquí y qué es lo que tengo ahora mismo pues tengo una fabulosa tubería con base cuadrada de acuerdo ahora vamos a intentar otra cosa si esto es jugar un poquito vamos a hacer E S bueno E S no funciona I no no está haciendo lo que yo quiero voy a hacer voy a hacer control tabulador 2 control tabulador 1 E S ahora sí GZ hacia arriba ah vale es que tengo activada la función proporcional por eso no estaba haciendo lo que yo quería GZ hacia arriba un poquito E S hacia abajo GZ hacia arriba y ahora E hacia abajo estoy haciendo E S bueno sí son un poco tonterías vale entonces una vez que tengo esto ahora lo mismo tengo esto aquí voy a hacer Alt R y fijaros lo que me ha hecho hasta aquí vale al imaginaros que quiero cambiar la curvatura de esto voy a volver aquí hago E S hacia adentro E S y voy hacia afuera ¿cómo puedo ir hacia afuera? voy a cambiar el sistema de coordenada global a coordenadas normales y de normales le voy a pinchar con el ratón con el botón izquierdo aquí y no va a ir hacia donde yo quiero está claro vale pensaba yo que sería esto otra cosa locales tampoco gimbal tampoco bueno globales ya está está visto que no bueno vale imaginemos ahora que lo que yo quiero hacer ahora es girar hacia el otro lado esto entonces en vez de venirme aquí me iba a venir aquí y voy a hacer Alt R pero fijaros hacia donde va vale puedo hacer dos cosas o venir aquí y en los ejes donde pone Y igual a menos uno lo pongo como uno y se me gira ya está y puedo crear una S robótica haciendo aquí otro Alt R y vuelvo otra vez a ir mal entonces tendría que volver a hacer Alt R venir otra vez aquí y aquí poner y tendría una especie de S vale o de tubería en forma de S vale esa es una manera pero hay una manera más sencilla y más rápida vamos a verla cuál es la manera más sencilla es si nosotros hacemos Alt R y va como no toca lo que hemos de hacer es esta vista en la vista contraria porque esto también depende de la vista ¿qué quiere decir la vista contraria? esta es la vista que se aprieta con el 1 del bloque numérico si yo aprieto en la vista front yo quiero ir a la vista back para hacer eso hago Control 1 y es la misma vista o sea con los ejes X, Z pero desde el otro lado y ahora aplico Alt R y ya me lo aplica en el sentido en el que yo quiero ahora quiero que me lo vuelva a aplicar en el mismo sentido de antes pues aprieto la vista 1 y hago claro si hago esto tendré el inconveniente de que estoy donde no tengo que estar vuelvo a bajar el puntito aquí abajo y ahora hago Alt R Alt R volvemos otra vez puntito aquí abajo Control 1 Alt R Alt R fijaros que con esto voy consiguiendo esto que veis por supuesto todo esto se puede modelar se puede cambiar se pueden hacer todas las cosas que tú quieras hacer con ello ¿vale? e incluso bueno se puede coger esto habilitar la función proporcional hacer con G primero vámonos a una vista conocida hacer con G y bueno ya haces lo que quieras con ello por supuesto al hacer esto estás deformando también un poquito las cosas a lo mejor más de lo que te gustaría a ti deformarlas ¿vale? bueno pues esto es una idea de cosas que se pueden hacer más cosas que se pueden hacer aquí apretamos el punto del bloque numérico y ya lo tenemos bueno esa es una idea otra idea lo que habíamos hecho antes en vez de la base nosotros lo hemos hecho con un círculo pero la base lo podemos hacer con un plano también es exactamente equivalente lo podemos hacer con lo que queramos ¿vale? de manera que volvemos otra vez a lo de antes el plano estaría bien situarlo en algún sitio donde tuviéramos más control de las distancias y demás bueno pues volvemos a hacer aquí en modo edición al TR como veis ahora tiene base cuadrada ¿vale? hacemos y más chiquitito esto tenemos la función proporcional habilitar más chiquitito y bueno y ahora hacemos como siempre en la vista que nosotros queramos al TR ¿lo veis? fijaros lo que hemos conseguido hacer para hacer brazos robóticos para hacer lo que queramos vamos a intentar hacer una pequeña espiral aunque no sé qué tal va a salir voy a hacer cada vez esto un poco más pequeño y ahora lo que voy a hacer es acertarlo un poquito más aquí y un poquito más abajo ¿para qué? para que la espiral tenga un radio un poco más pequeño y se vaya metiendo al TR ¿vale? ahora voy a hacer lo mismo un poco más abajo y un poco más a la izquierda un poco más aquí y un poco más arriba bueno si no quiero decirle a lo mejor no lo hemos hecho suficientemente bien de todas maneras como veis bueno esto es ir probando un poquito vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vale, fijaros Yo tengo una especie de espiral Hecha simplemente a partir de la función ATR Lo que he de hacer es ir colocando el cursor en la posición de la que yo quiera Y lo iré consiguiendo hacia Fijaros que las posibilidades para esto Pues son muchas y variadas Por ejemplo, si vamos a intentarlo y si no ya lo dejamos aquí Lo hacemos esto más pequeño Y que era lo que yo quería intentar Hacer así Quiero hacer una espiral pero ahora quiero hacerla de un modo distinto Voy a hacer ALTR Modo edición, perdón ALTR, ALTR Y ahora Vamos a ver si podemos desplazar el cursor Si desplazamos el cursor ALTR Claro, si lo hacemos así, fijaros Lo que hace Deberíamos estar en esta vista Y modificarlo un poco Para que realmente, fijaros Se doble Disculpadme Vale ¿Lo habéis visto? He conseguido que esto se gire un poco De todas maneras El resultado no es el más adecuado del mundo Pero bueno Como podéis ver Funcionar, funciona Vale Bueno Pues nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y le deis utilidad a esta función Que aunque en principio parece Que no tiene mucha cosa Esta función spin Pues puede ser muy útil Y es muy rápida de aplicar Esta función es parecida Al modificador de spin Que hay aquí Si lo encuentro ahora Es que no se llama exactamente Modificador spin Skin no Solidify no Screw Vale Esto tiene una función de spin Que también se puede activar El problema es que claro Tienes que activar el modificador Y bueno No lo puedes aplicar tantas veces Como aquí Ni de la forma en la que está hecho aquí Entonces bueno Es un poco como el modificador Bevel que hay aquí Y luego la función Bevel Que puedes activar Con control B O control shift B El modificador Lo activa A todo el objeto Mientras que de la otra manera Lo puedes hacer Más quirúrgicamente Esto es algo parecido Entonces bueno Espero que os haya gustado Y nada Hasta el próximo vídeo Un saludo Mis queridos Blenderianos Blenderianos Blenderianos